A ella y a otras compañeras que han hecho de cada una de las divulgaciones de lo que es la trata de lo que son los problemas también, de los que los migrantes parten de los temas principales, pero sobre todo en los que tienen que trabajar. Quiero saludar también, su secretario técnico de la Federación y de la Maritana de Guzmán, en la presentación de nuestro presidente, como vicepresidenta primera, obviamente, estamos representando a la Federación de la Maritana de Guzmán. Y es sobre todo los desafíos que enfrentan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Un saludo a todos y a todas los presentes, y un agradecimiento y carecidos por estar presentes aquí, lo que significa que han tomado con mucha seriedad el tema que hoy vamos a estar tratando. En muchos de los países del hemisferio, y sé que no existe excepción en la mayoría de ellos, son muy triples las ocasiones en que las mujeres son colectivas a exámenes por facultativos, justo a practicarte y estudiarte en medicina o varias aliadas a la salud, sin ninguna explicación, pero todavía más lacerarte, sin ningún consentimiento. Entonces, la mujer, cuando estaba leyendo sobre algunas cifras, hasta dónde llega esta problemática y sobre todo el interés de la defensora de Costa Rica, es como quien lacerá a uno como mujer. Con el tema de los caballeros, yo tengo que hacer una parte difícil, cuando se habla de dolores, siempre se dice que el dolor más fuerte es cuando la mujer va a la noche. Entonces, no se le diga a los hombres, no tienen la fuerza para poderlo tener, para poderlo soportar. Entonces, si fuimos para a tener ese dolor, son los primeros que tienen que defendernos, son los primeros que tienen que considerarnos, son los primeros que tienen que defendernos. Y no puede ser un facultativo, quiera que otros puedan lo que no queremos creer. Abiertamente, sin ninguna consideración. La de que estamos pasando por ese dolor tan fuerte, la de que estamos en unas condiciones que no son las ideales, entonces también viene a una cámara de un centro médico que debe tener otra condición para esos tratos. Entonces, no nos vamos. Olándose de lo que es el dolor más grande que podemos tener, porque los aquí presentes, vengan a él. Y ese momento significa que no. Yo he tenido la dicha de no ser un niño. He tenido la dicha de ponerlo en mi brazo y la dicha de contarle lo que es mi brazo. Sé lo que eso significa. Sé lo que es este momento. Sé lo que es el apoyo de lo que se le puede dar. Sé lo que es ser caliente confrontándose en ese momento. Así que no hay excusas ninguno. No hay excusas médicas para orientar lo que son los reglamentos, lo que son las leyes, pero sobre todo lo que es el respeto a la madre, a la madre, a la que nos trajo la madre. Es decir, vivirá una limpieza frente al dolor y se convierte en obligación. Al decir sobre todo y ver lo que la mujer responde con silencio sin medir el respeto. En el análisis que estábamos haciendo lo más que nos puede, en que ya se aleja de la ciudad. Otros métodos que no son los mejores y por lo tanto cuando llegue ese momento de culminar la gestación y el pacto lo hacen con métodos rutinarios, se asintiva por familiares o con adoran y en condiciones de insalubridad o riesgo de salud. Muchos niños ni son tan siquiera existentes. Y que obviamente ante estas condiciones, ante este miedo, ante esta adecuación nos tienen y entonces nos dan a los gentes donde nos tienen y hay que colocar. ¿Cómo? Existiendo con nombres y con apellidos. Ese es el tiempo que ahora nos apreta. Sobre todo, le adoro como el que es. Es el tiempo que nos perecemos en el momento más significativo. La vida que tenemos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!